...en la forma de hacer política y gobernar, de construir una nueva relación con la sociedad. Buscamos ante todo el respeto a la libertad, ejerciendo la autoridad con responsabilidad y hemos sido respetuosos de todas las expresiones políticas. Hace tres años comprometimos a generar un cambio y hemos cumplido. Nos propusimos realizar una profunda transformación en la manera de hacer política y hemos cumplido. Hemos cumplido en la forma de relacionarnos con el ayuntamiento, en el que con un auténtico gobierno de pares, con el síndico y los regidores, hemos logrado que el Cabildo sea un cuerpo colegiado, incluyente, donde impera una auténtica vida democrática, donde se construyen consensos privilegiando los intereses de la sociedad. Hemos cumplido al realizar la construcción de unas finanzas públicas sanas, en las que reavientamos el gasto, reduciendo el gasto corriente, lo que nos permitió dirigir mayores recursos a la obra pública y el desarrollo social. Hemos cumplido al lograr regular el endeudamiento público, pues demostramos que podemos ser más eficientes e impulsar un proceso de mejora regulatoria. Hemos cumplido al construir un auténtico gobierno ciudadanizado, enmarcado en la pluralidad y en el reconocimiento de la capacidad social para decidir y actuar en torno a nuestro propio desarrollo, con eficiencia y transparencia en el ejercicio de su función. Hemos cumplido en nuestra forma de atender al campo, promoviendo la realización de obras de infraestructura y equipamiento, implementando programas de acciones de desarrollo social y humano, pensando en la familia. Y aprovecho para saludar a todos los presidentes y las presidentas de las juntas municipales. Hicimos un gran equipo y pudimos cumplirle a cada una de sus comunidades. Les pido que se pongan el pie y que les brindemos un fuerte aplauso, porque también el medio rural es Durango y también ahí estuvimos trabajando de manera importante.